¿Sabes qué, Juan Miguel? Mira, mejor no te cases conmigo. Mamita, mamita, mamita. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? La acabo de ver. Es mi mamá, es mi mamita que regresó. Mayita, Mayita, eso no puede ser. Tu mami está en el cielo y el cielo no se puede regresar. Eso me dijo ahorita Rufina, pero no es cierto, papá. No sé en qué se habrá venido mi mamá del cielo, pero está allá afuera. Ven, 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 vamos, 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 vamos. Mayita, Mayita. Papá, yo la vi. Yo vi a mi mamá. Yo la vi, papá. Mayita, Mayita, eso no puede ser, mi amor. Bueno, si no me creas, no me creas. Pero cuando vine de la casa de mi amiga, yo vi a mi mamá en un coche allá afuera. ¿Qué, sigues enojada conmigo, Mayita? ¿Pasó algo entre ustedes? No, no te fijes, Juan Miguel. Son puras cositas sin importancia, neta. Papito, ¿es cierto que te vas a casar con ella? Mi abuelo en él le dice que es una perjudaria. Mayita. Mayita, no vuelvas a repetir esas expresiones sobre Marichuy, por favor. Mi amor, eso no se dice. Por favor, ¿sí? Mi amor, para mí vales más que todos. Y mientras más te humillen y te hagan llorar, más feliz quiero hacerte. No, pero es que va a ser peor para ti, hombre. A lo mejor ya déjame que yo me vaya. Y así ya ando rodando ahí como antes. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Estás en mis brazos, en ellos te vas a quedar. No te voy a dejar ir nunca. Mi amor, no te quiero perder. Además, ya nos vamos a casar este sábado para que nadie pueda arrancarte de mí. Ni tú misma. No te voy a dejar.